11 en punto, se nota que no está el Tano, que siempre es el impuntual acá, 20 grados. Y la verdad que hoy estoy muy contento, está por salir el sol, estoy con dos grandes amigos. La verdad que hoy el programa va a ser un lujo. Y voy a empezar por el doctor Pablo Bruso, que es nuestro especialista en mediaciones, es nuestro mediador aparte también en el estudio, es el mediador oficial, la voz, Zenón y hoy arrancamos a partir de hoy, todos los primeros lunes de cada mes, va a tener su bloque de mediación. ¿Cómo te va Pablo? ¿Cómo andás Coco? ¿Todo bien? Bien, bien, porque por suerte la temperatura está corta de donde se juega hoy el partido de la selección. Sí, sí. Hace calorcito, hace calorcito, ¿viste? Me recuerda a otros partidos, con Perú, con bajo lluvia, esperemos que no. No, puede ser, puede ser, pero con calorcito, ¿viste? Con calorcito, ¿viste? ¿Por la hinchada, por la tribuna? No, yo digo que es calor, ¿viste? También es un lujo, tenemos otro gran amigo que ahora lo voy a presentar. La verdad que hoy es un programa casi de abogado de piel, les voy a decir. Acá tengo al doctor Patricio Ponferral, aparte miembro del Tribunal de Disciplina, así que hay que portarse bien, Pablo. Acá estoy, bueno, hola Jorge, hola Pablo, muchas gracias por la invitación. Muy bueno estar acá en la radio con ustedes. Vamos hoy a Argentina todavía, vamos a ganar. Ojalá, bueno, ¿te tenés fe entonces? Sí, por supuesto, vamos, para adelante. Bueno, la temperatura acompaña, acorde a la cancha en donde se juega, ¿no, Pablo? Tranquilo. Y qué cancha se juega, ¿eh? Así que bueno. La verdad que hoy tenía ganas de hacer este programa, Pablo. Bueno, primero, bueno, hoy arrancás vos, ya vas a arrancar con tu espacio en los próximos bloques del programa, pero me gustaría hablar un poco del Tribunal de Disciplina, porque lo tenemos acá, Pato, que es miembro del Tribunal de Disciplina. Así es. Es algo que muchos oyentes que no son abogados no saben cómo es esto de la colegiación. ¿Le explicamos un poco? Sí, por supuesto, buenísimo. Los abogados estamos colegiados, entonces esa colegiación, que en realidad es prácticamente una sociedad de orden público, ya démosle, porque es creada a partir de una ley del Estado y con los controles, en este caso, del Estado local, estamos hablando, más que local no, porque es de la capital federal, porque fue hecho con la Constitución, es de la Constitución Nacional, es una ley del Congreso. Sí, sí. A diferencia de, por ejemplo, Cusico, que fue creado por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, el Colegio Público de la Capital Federal, lo que hace es, ni más ni menos, donde todos los matriculados, nos tenemos que matricular todos los abogados para poder ejercer en la Capital Federal. Y a partir de ahí, es el que organiza en cuanto a la profesión, hay muchas cuestiones, también formación, acompaña a los matriculados frente a un problema que pueden tener, además también es la voz a nivel colectivo de los abogados en Capital Federal, pero además también controla la matrícula. Y en ese control de la matrícula, tenés, por ejemplo, la Comisión de Vigilancia de la Abogacía, donde ven cómo son las propagandas, etcétera, etcétera, pero también tenés un tribunal de disciplina. O sea que, ni más ni menos, lo que hace el tribunal de disciplina es, frente a una denuncia por un mal comportamiento de un colega, son los propios matriculados que están en el tribunal, los propios abogados tienen un tribunal de disciplina en donde ahí sacan distintos fallos. Y bueno, a veces le dan la razón al denunciante y le aplican una sanción al abogado y otras veces la desestiman. Lo que también tiene de particularidad el tribunal de disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal es que la mayoría de los fallos que emite, los casos, que no son la mayoría, en que son apelados y va a la justicia, por lo general son ratificados. Entonces eso habla de que no es que es un tribunal de disciplina, digamos, que mira para otro lado. No es cuestión de que porque sean pares van a fallar a favor o en contra. En el tribunal justamente lo que se hace es velar por el ejercicio profesional, que realmente sea un ejercicio ético dentro del marco que tenemos dentro de la ley que vos dijiste y el código de ética que nos regula a todos los abogados. El tribunal se aboca a ver si la conducta que ejerció el abogado en esa causa específica en la cual la está denunciando una cierta persona, si esa conducta se desarrolló dentro de ese código de ética que tenemos que tener o no. Entonces lo que abarca el tribunal es en el ejercicio profesional que el abogado se desenvuelva, se desenvuelva correctamente y no, por ejemplo, que presente escritos injuriando a un juez o en una audiencia en tribunales o en una audiencia en mediación. Acá que tenemos un mediador, sabemos que hay gente que levanta el tono de voz o insulta y eso no corresponde. Entonces, todos somos colegas, todos tenemos deberes y obligaciones, no solo para con nosotros los colegas, sino también para con el cliente nuestro, también para con la justicia. Entonces tenemos que tratar de sobrellevar la profesión de la mejor manera posible. Claro, es la doble función, digamos, la relación del letrado con el cliente y la relación con los colegas. Correcto. Y con los jueces. Y con los jueces también, porque también si hay que cooperar en algo que la justicia me pidió a mí, tengo que presentarme ante la justicia y colaborar con el juzgado. Entonces, para dejar en claro, para los que no son abogados, cualquier persona puede estar con un tema judicial o con una negociación, estar en un estudio jurídico con un abogado. Entonces, el tribal de disciplina interviene en todo lo que es el ejercicio profesional. Y en eso, como bien señaló acá Pablo, las distintas relaciones que se pueden dar. Las relaciones entre colegas, es decir, entre dos abogados, las relaciones entre el abogado y el cliente. Correcto. También la relación entre el abogado y la otra parte, porque a veces en una negociación puede ocurrir. Y también la relación entre el abogado y, en este caso, puede ser los distintos, los jueces, los mediadores, los conciliadores laborales. Entonces, toda esta interrelación que hay en nuestro mundo. ¿Cómo está compuesto el Tribunal de Disciplina? Bueno, básicamente está compuesto por, somos 30 abogados, divididos en 3 salas. Cada sala, sala 1, sala 2, sala 3. Cada sala tiene 10 personas, 10 abogados, de los cuales 5 son titulares y 5 suplentes. Tenemos que siempre ir todos a las audiencias. Obviamente, si vota el titular, no va a votar el suplente. Si vota el suplente, no vota el titular. ¿El suplente es de la persona que...? Claro, cada sala, que son 10 personas, son 5 vocalías. Cada vocalía tiene un titular y un suplente. Perfecto, o sea, es suplente de la vocalía. Claro, correcto, exacto. Pero, si firma el titular, obviamente el suplente no va a firmar la resolución y si firma el suplente no va a firmar el titular. Si no, se duplicaría el voto, digamos. Acá, Pato, está en tándem con Eduardo Borda, que te mandamos un saludo. Muy bueno, Edu, muy buen compañero de vocalía, muy bueno. Entonces tenemos 3 salas con 10 vocales, 5 titulares y 5 suplentes. Así es. Después también está la Secretaría General, que es todo lo que ingresa a nivel ya más fallos plenarios, que el fallo plenario significa cuando ya ocurre alguna condena penal de algún abogado y ese juzgado penal envía el expediente al tribunal o copia de la sentencia que dictó, condenándolo o lo que fuere, y el tribunal en plenario, o sea, las 3 salas juntos, los 30 nos reunimos en pleno para decidir si corresponde que el abogado continúe o no o si debe ser excluido de la matrícula, como dice la ley. Eso es de oficio, digamos. Claro, el juez penal tiene obligación en enviarlo si lo encontró culpable de algún delito, sea de estafa o falsedad de instrumento público o lo que fuere. ¿Dónde está situado el tribunal de disciplina? La calle Uruguay 412, piso tercero, ahí, mesa general de entrada, se puede presentar el que realmente se siente agraviado por algún abogado o por lo que fuere, aquí siempre, obviamente, dentro del ámbito de la capital federal. No tenemos competencia en Provincia de Buenos Aires. ¿Uruguay? Uruguay 412, piso tercero. Bien. Tengo una pregunta. ¿Cómo son las denuncias? ¿Cómo llegan las denuncias? ¿Cómo se hacen? ¿Tiene alguna formalidad? Básicamente la denuncia puede ser una pequeña nota, carta, demanda, como quieras. Es por escrito, obviamente. También se llena un formulario que se baja de la página web del Colegio de Abogados. Si no, el formulario te lo van a entregar ahí en la mesa de entrada, si no lo llevaste. La carta puede ser sencilla, pero contando los hechos, a quién contrató a quién, qué fue lo que pasó, qué es lo que querés probar, la prueba, que se puede ofrecer testigos, que pueden ser personas que presenciaron todas las situaciones, las reuniones que tuvieron con el abogado o no. Se puede hacer oficios, prueba informativa, para requerir el expediente que está en tal tribunal, pido fotocopias, pido que el tribunal lo mande, lo envíe. Podemos hacer también alguna que otra pericial caligráfica, porque hay un convenio honorario firmado entre un abogado y una parte, y el abogado desconoce la firma. Entonces se puede hacer con un perito calígrafo, se hace un cuerpo de escritura. Básicamente esas son las pruebas que siempre se hacen, sobre todo testigos e informativa. Y documentarla con la que se acompaña. Pero no es que haya un requisito que tiene que ser sí o sí a máquina de escribir la demanda. No, la demanda, la carta puede ser a mano, no hay ningún problema. Justamente el tribunal está abierto para que cualquier persona que contrató un abogado en Capital Federal se siente agraviada por ese colega, que ese colega no le cumplió, o ese colega no hizo lo que debería hacer, o se quedó con documentación de él, o se quedó con plata de la parte, y él vio caducar su derecho, por ejemplo, porque en un expediente laboral nunca lo inició, esa persona puede ir al Tribunal de Disciplina, a Uruguay 412 y Corrientes, y presentar una nota explicando todo, y si corresponde se le va a dar curso, y se le va a dar curso al abogado, por supuesto. Sí, 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 pero no es el requisito de la máquina de escribir, creo que ya. Son putadoras, digamos, ¿no? Son putadoras. Pero es muy bueno lo que decís, Pato. No hay que pagar nada, ninguna tasa, ni ningún bono, por lo menos en el tribunal no, cuando se va a apelación ya es otra cosa, quizás te exigen el bono, pero el bono sale 120 pesos, nada más, pero en el tribunal no se paga nada. Qué bueno lo que vos decís, porque, a ver, yo lo que creo es que las profesiones liberales la estamos pasando mal. Y bueno, son momentos. Es un momento complicado, tenés cursiva a los inmobiliarios que la verdad le hicieron una ley de corretaje inmobiliario, a los que le he prohibido cobrar algunas partes en los contratos de locaciones urbanas de vivienda, lo cual esa prohibición, a nuestro entender, es absolutamente inconstitucional. Tenés también los administradores del consorcio que están siendo muy castigados, pero que en este caso no están colegiados, sino que tienen el registro público de administradores, aunque ahora salió, por suerte, el monto de la sanción, porque antes era cualquier, una sanción mínima eran 16.000 pesos para arriba. Y de pronto cruzaron un semáforo en rojo, que potencialmente podés matar a alguien, son 5.000 pesos. Entonces, era muy desproporcional. Tenés los escribanos que la están pasando mal. Los abogados, ahí estamos. Te diría que los abogados estamos recibiendo, digamos, yo creo que hay una confusión. Porque los escribanos, empezó el crédito hipotecario, están empezando a repuntar. Salieron notas en los distintos diarios. No, eso sí. Pero una cosa es el ejercicio de la profesión, y otra cosa es que desde ciertos sectores se hable o se busque, o cortar, me parece a mí, por lo más fino que es, no, el abogado cuando se habla de la mafia. La verdad que, en realidad, deberían decir, en todo caso, si tienen alguna cuestión, son los tribunales, en todo caso, los jueces, que fallan de determinada manera. Aparte, tenemos muchos jugados vacantes en el foro laboral. Sobre texto de hacer una reforma laboral, empieza a salvar la industria de juicio, sobre texto de cambiar la ley de riesgo de trabajo, que hoy por hoy no favorece, no favorece al trabajador, no favorece a los abogados parte actora, o sea, a los que reclaman, y tampoco ha favorecido a los abogados que defienden a las compañías de seguro. Entonces, fíjense, pero qué interesante, y a esto quería volver, porque la verdad yo considero que el Colegio Público de la Capital Federal realmente tiene un excelente tribunal de disciplina. Porque la colegia, nosotros los abogados somos privilegiados al poder estar colegiados, ¿correcto? Pero de nada te sirve un colegio que frente a un problema... No tiene solución. No tiene solución, o si uno se va a quejar, y la verdad, a esa queja, vos no la escuchás, después vemos si tiene razón o no, porque no todos los fallos del tribunal de disciplina son condenatorios. No, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Hay absoluto. Pero que sí que sea de fácil acceso. Seguro, seguro, ¿no? Es que está hecho de fácil acceso a propósito, porque mucha gente que quizás se sintió agraviada por su abogado, al cual ya lo contrató, y ese abogado no cumplió con la meta ni con lo que le encomendó, esa persona no puede volver a contratar a otro abogado para ir al tribunal de disciplina. Entonces, esa persona, solamente esa persona puede ir al tribunal de disciplina a presentar una nota explicando lo que pasó, y el tribunal se va a abocar a ver si realmente la denuncia va contra el abogado, si es realmente cursable o no la denuncia. Pero no, en ese sentido el tribunal es muy abierto en que cualquier persona que se siente agraviada, que se sintió agraviada por un abogado que contrató en Capital Federal, puede ir al tribunal y denunciarlo, que no va a haber ningún problema. Pero tal vez muchos colegas dicen, no, miren cómo están haciendo un programa del tribunal de disciplina, y la verdad que creo que es muy bueno, porque justamente es lo que nos protege como colegio. Es bueno que la gente esté informada, claro. Porque si no, está pasando en otras actividades, por haber tenido un colegio de pronto muy blando en cuanto a esas cosas, en cuanto a que no controlaba, en cuanto a que prácticamente te pedían un análisis de sangre frente a cualquier problema, muy sencillo. El Estado te va a regular y te va a empezar, mejor controlarnos bien entre nosotros, pero controlarnos en serio y no la verdad. Es que el colegio, como está el servicio de los abogados, pone este tribunal también como un servicio. Entonces me parece correcto que esté al servicio de los abogados y también de otras personas que se sientan agraviadas. Porque justamente si nosotros tenemos que bregar para que haya una ética correspondiente ni un ejercicio profesional que sea dentro de lo que estudiamos en la facultad, que mucha gente se lo olvida después, como es la parte de la ética profesional, los deberes que tenemos como abogados. Entonces hay un tribunal que tiene que corregir eso, en lo cual el abogado se equivocó, sancionarlo o absolverlo, lo que corresponda. En ese sentido tenemos que ser muy objetivos siempre y tratar de verlo lo mejor, no solo para ese abogado, sino para la profesión en general. Por ahí apunta la resolución que siempre va a emitir el tribunal. Abogados y no. Gracias. Gracias por ver el video 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 O como patrocinantes, entonces todo lo que presentamos va con la firma del cliente, para hacerlo sencillo, o como apoderados. Con eso vos estás, cuando te dan un poder, vos estás habilitado a presentar un escrito sin necesidad de la firma. Porque vos actúas por esa persona. Actúas por el mandato. Vos te metés adentro de esa persona. Sos responsable por esa persona. Exactamente. Y tenés dos tipos de poderes. El poder general judicial y el poder especial para trabajar en una causa específica. Por ejemplo, un accidente de tránsito. Exacto. Específico. Ocurrido el día 30 de abril. Exacto. ¿Listo? Ese es un poder especial. Pero la mayoría de los abogados trabajamos con poderes generales judiciales. Pero también es por una cuestión de costos. Es una cuestión de costos. Vos al cliente le decís... De practicidad. Sale en lo mismo. De practicidad también. De practicidad, claro. Porque vos podés tener simulcado... No solamente eso. Pero si no sabés qué, también el poder especial de pronto no tiene una coma. No arreglaste algo bien y después tiene una falta de legitimidad. Sí, correcto. Entonces, aparte tenés que presentar el original. Tiene su diferencia. Un poder general judicial nadie te va a discutir. No, por supuesto. Uno especial si de pronto tenés un tema comercial importante. Y después de una facultad que no tiene. O es un tema complejo donde no es... Es un tema comercial que tiene 25 derivaciones. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Uno trabaja con el poder general judicial por costo y también por seguridad jurídica. Pero a mí me pasó, por ejemplo, en una asociación me quisieron dar poder especial, por ejemplo. Y raro, porque en una asociación solamente lo común es el poder general. Y un cliente me dijo, no, pero yo quiero el poder especial para esto. Y bueno, se viene ahora el próximo bloque. La verdad que va a ser muy interesante porque va a ser el primer espacio de mediación que va a dar nuestro especialista. Acá que tenemos el doctor Pablo Bruso. Vamos. Vamos. Así que la verdad que va a ser un gusto. Ojalá que perdure por años. Esta es la tercera temporada. Y es la primera vez que incorporamos un bloque especial de mediación. Va a ser una vez por mes. Y los primeros lunes de cada mes. Así que Pablo, esta vez, en el próximo bloque vamos a hablar de las compañías de seguros y las mediaciones. Cómo estamos ahora actualmente. Dale, cómo no. Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal. Si busca soluciones para la convivencia en propiedad horizontal, comuníquese con la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y actividades inmobiliarias. 65 años al servicio de la actividad. Por asesoramiento, registro de administradores de la Cámara, auditorías contables, conferencias, capacitación, alquiler de salones, comuníquese al 4342-5128, 4342-2232. O acérquese a su domicilio en Perú 570, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Visite nuestra página web, capay.com.ar, donde podrá interiorizarse de nuestros servicios. Estás escuchando Abogados en ON. Un estudio de abogados en tu radio. Estás escuchando Abogados en la Cámara Argentina de la Cámara Argentina de la Cámara Argentina. Estás escuchando Abogados en la Cámara Argentina de la Cámara Argentina de la Cámara Argentina. Estás escuchando Abogados en la Cámara Argentina. ¡Gracias por ver! 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 administrativa en compañía, pero sabemos que eso lo demoran, que es tarda no hay una conducta acá en Argentina de la atención al tercero o al cliente en general, no digo que todas sean iguales pero digo en general, entonces ¿qué pasa? pasa que también la gente viene y dice, bueno me tuvieron 90 días no me dieron la respuesta yo creo que funciona también en el instituto de mediación que prácticamente hasta las compañías ya hoy les sirve que se canalice porque también tenés otro tipo de mediaciones de tener las famosas mediaciones de la compañía de seguros pero en general sirve, pero es un buen canal además hay un abogado que viene y analiza el caso es como que se canaliza y de pronto vos tenés un estudio de abogados que ya directamente, no lo mismo tratar con un estudio de abogados 15 casos no es que se mezclan todos, pero la verdad que de pronto con cada persona damnificada que bueno, se hace muy difícil y por lo general los montos son menores por lo general los montos son menores y además al abogado le sirve también a mí me pasa, yo también ejerzo la profesión vos tenés una cantidad de temas los ponés en una tarde citás a 5 compañías si no vos tenés que estar recorriendo los 5 lugares de las 5 compañías para que... no, claro digamos que es y para la compañía también centraliza tiene todos los reclamos en los estudios que deriva los casos la verdad que es pero me refiero a esto que es como que usa un sobreaviso a la compañía y decir, mira este tema si no se arregla el paso siguiente es el juicio está el tema de la reserva también que tienen que tener las compañías digamos que eso a ver y es un índice alto el del 70% sí porque tampoco significa que el 30% que queda en el camino se inicie vaya a juicio ¿no? no, hay estadísticas no, claro porque a ver no significa bueno, 70% pero también a veces uno inicia una mediación pero no está tan seguro si va a ir a juicio no o puede ser un caso dudoso de responsabilidad compartida correcto puede ser pero la verdad que este yo lo que siento es que la mediación ha funcionado es uno de los institutos para mí es el instituto que mejor ha funcionado en la ciudad autónoma de Buenos Aires en los últimos 20 años nadie nadie es consciente nadie es consciente se lo dije a Raquel Munch la directora del registro que tuvo en Abogado Zenón nadie es consciente de la herramienta que ha sido la mediación para la justicia claro y prácticamente sin costo para el Estado porque le ha hecho un aporte claro y sin costo porque fíjense para el Estado el Estado que a veces invierte fortunas en el Poder Judicial siendo el Poder Judicial dentro de la justicia hoy por hoy por la sociedad una de las peores vistas te voy a decir más no solamente sin costo sino que recaude al Estado porque por cada mediación vos pagas un bono de 35 pesos bueno con lo cual le encaja por eso a veces ese Estado controlador que quiere abarcar todo a veces con buenas ideas no y aparte de la mediación por ejemplo hay estadísticas que la maneja Raquel Munch y el Ministerio de Justicia lo que ha contribuido a la mediación a bajar la cantidad de demandas que se inician por accidentes de tránsito es infernal ha contribuido a que se inicie menos demanda por eso a veces cuando se habla de la mediación la verdad que es un camino obviamente que la mediación de accidentes de tránsito es muy particular es una mediación en la cual es un trámite administrativo o sea se presenta ante el mediador el reclamo con el presupuesto la foto en fin una serie de cuestiones pero sirve esa formalidad porque es una forma como decir bueno me ataviso que si no va en serio claro y es acercar a la par y decir bueno mira si no me cumplís o si no me haces un ofrecimiento de acuerdo tenés la acción judicial pero tenés la posibilidad de arreglarlo por acá entonces yo creo que me ha contribuido mucho y por eso a veces molesta un poco alguna compañía de seguros que no nos respeta porque hay un tema vos sabés que los honorarios del mediador hay una tabla que hoy se ha solucionado porque si es una unidad de medida el 95% de las compañías de seguros no discute es perfecto pero hay alguna compañía que todavía sigue con el tema de que el honorario que te quieren pagar lo que ellos quieren y como el mediador en ese sentido ahí es un tema que habría que ver de que manera nos puede ayudar el ministerio o el estado es esto el mediador está en su estudio solo digamos y que pasa vos tenés un reclamo con tu cliente llegás a un acuerdo con la compañía ¿no es cierto? y si la compañía dice no yo no voy a pagar los amenos del mediador lo voy a pagar la mitad el mediador no tiene muchas armas para defenderse ¿por qué? porque no te va a complicar a vos vos y tu cliente ya tienen el acuerdo están conformes con la cifra y si el mediador dice no te genera un problema al abogado pero bueno por hoy tenés una ley si es una mediación del MEPRE automáticamente va lo denuncias obviamente pero bueno ¿los abogados llevan poder a las audiencias? no tiene que venir no es obligatorio no no es obligatorio que venga el cliente Pato te voy a decir una cosa muy bien salvo que esté domiciliado a 150 kilómetros de la capital además el doctor Russo es barista hace unos cafés todos los abogados porque acá te escuchan todos los colegas que están escuchando sepan que si derivan las mediaciones al doctor Pablo Russo van a tomar buen café dicen que vienen de parte de abogados Zenón claro eso es fundamental un problema que tenemos en el Tribunal de Disciplina es cuando la parte ofrece como testigo al mediador y el mediador bueno a ese punto vamos a dejarlo ahí tenemos un punto y lo enganchamos con el próximo lo que Pablo si se quieren comunicar con vos colegas para derivarte mediaciones a donde lo tienen que hacer a mi estudio al 3 2 2 1 0 7 9 5 y una dirección de mail a mi correo electrónico es pbruso como mi apellido con velario doble z 42 arroba gmail.com y también muchas veces las fichas de mediación las recibís por mail si en general lo manejamos todo por mail me solicitan la mediación yo tengo un preformulario para cargar los datos ahí le damos la fecha y arreglamos la fecha para la mediación y concurren sin ningún problema hacemos las notificaciones bueno Pablo seguimos con tu espacio el próximo jueves del primer del mes de ya directamente el primer jueves del mes de noviembre se nos va el año Estudio Jurídico Estudio Martín Irigoyen Rosy Borda Rodríguez y Asociados ubicado en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires con la flexibilidad necesaria para atender a sus clientes en forma personalizada teléfono 4 322 6007 o para más información visite nuestro sitio web www.irigoyenrosy.com.ar abogados abogados y nono www.irigoyenrosy.com.ar 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 Bueno qué tema este en el tema de disciplina Pato ¿te ha pasado tener ahí de testigos a mediadores de conflictos entre colegas o casos que pasa si correcto sobre todo que lo ofrecen al mediador como testigo y el mediador que error que desconocimiento de la ley el mediador es una persona que aparte si intenta en una etapa prejudicial ayudar a las partes a llegar a un acuerdo él no puede venir como testigo aunque sea el tribunal de disciplina y nos ha pasado que el mediador vino se nos sentó enfrente nuestro dio todos sus datos y dijo yo tengo un problema de confidencialidad no puedo declarar obviamente solamente esa confidencialidad se rompe si está en presencia si ve un delito si ve un delito en ese caso la confidencialidad ahí se ve ahí la confidencialidad yo creo que el único caso que podría me quedé pensando lo que vos decías es en el caso de que antes de la audiencia de mediación suponete en la sala de espera ocurra algún incidente algún problema pero una vez que se inició la mediación ya es todo confidencial es todo confidencial no hay forma de que te vas a revelar nada claro y si lo autoriza el cliente por escrito capaz ahí podría no porque vos no tenés cliente vos sos el mediador no tenés que tener relación con ninguna de las partes entonces me vino a la mente una audiencia de familia que tuvimos Pablo que no sé que llegamos y ya se armó la de San Quinti esa podrías haber ido al tribunal de San Quinti sí ahí no pero fue en un cuarto intermedio fue en un cuarto intermedio pero bueno a mí también te lo pasa fue en la intermediación pero justamente una acotación en familia ocurre mucho y justamente está la confidencialidad porque se juegan muchas emociones y hay gente que en un mal momento puede decir algo desafortunado y no lo vas a condenar ¿tuviste algún caso hace un año y medio más o menos el año pasado hubo algún caso así que te haya parecido esto es insólito esto es bizarro o algo que no hayas podido creer hubo casos que sí que fueron fueron casos que directamente fue obviamente fue el abogado absuelto porque la denuncia no tenía nada por ejemplo ¿qué denunciaban? nada que ver y era una locura pero que era lo que decían bueno pero desde cosas que no estaban ni probadas o cosas que le había dicho sí soy su abogado y ni siquiera el abogado porque no tenía nada firmado entre las partes entonces no sí lo conocí todo pero no fue mi abogado para nada y yo a usted le entregué todo y se probó que le había entregado todos los recibos todo pero no no era su abogado entonces lo denunció por denunciarlo eso sí y cómo es te acercan a veces te acercan pruebas documentales claro podés traer toda la documentación que vos tenés si tenés intercambio de emails con el abogado todos los emails si tenés whatsapp los tenemos como válidos también si los traes certificados por escribano mejor pero si los traes en una hoja transcriptos a los whatsapp o la captura de la foto de pantalla o las burbujas transcriptas lo tenemos como una prueba más que ayuda a todo y traes el convenio si hay convenio honorarios traes copias del expediente o nosotros vamos a pedir al juzgado copia de expediente o lo va a pedir también la unidad de instrucción que es por donde básicamente inician todos los expedientes en el Tribunal de Disciplina la unidad de instrucción es la que empieza a investigar ¿quiénes son los de la unidad de instrucción? ellos dependen de asesoría letrada en el colegio no del tribunal es algo independiente del Tribunal de Disciplina pero es la unidad que empieza la investigación ellos empiezan a ver la denuncia que hizo cierta persona contratada al matriculado y esa unidad va a empezar a investigar va a ir a los juzgados va a buscar fotocopias y va a emitir un dictamen ese dictamen puede ser continúe la causa dele traslado al denunciado o rechace la causa lo que fuere ese dictamen para nosotros las salas no es vinculante o sea puede venir como con dar traslado y nosotros decimos que no como puede venir rechazo a la denuncia y nosotros decimos no, si hay que proseguir la denuncia entonces la unidad investiga y nos aporta todos datos pero su dictamen no es para nosotros vinculante nosotros somos independientes de esa unidad también estaba me había olvidado de comentar de la unidad de defensoría cuando el letrado denunciado no se presenta el colegio pone a disposición la defensoría oficial y hay un defensor un abogado defensor que lo va a representar al abogado aunque el abogado no se haya presentado porque a veces pasa que el abogado se está viviendo en la India por decir algo y acá lo notificamos tiene un domicilio del colegio que la verdad que no es el impuesto se lo notificó 28 veces se constituyó en el colegio hace 20 años pero aparte tenemos que notificar no solo en el domicilio constituyó en el colegio sino agotar todas las instancias pedir oficio a la cámara electoral donde hay un domicilio otro domicilio y si el abogado está viviendo en el exterior acá la unidad de defensoría lo va a representar quiero tocar un tema perdón me parece que es importantísimo ¿qué pasa hoy a la noche con Argentina? discúlpenme ¿Pato? vamos, vamos ¿cuánto ganamos? ganamos sí vamos sí, sí hay que ganar yo voy a decir dos cosas primero los jugadores no van a sentir frío hoy pero ayer habían dicho que había mal olor en la bombonera no, bueno primero te estaba esperando por fin por fin reaccionaste y segundo puede ser contraproducente pero le voy a decir algo hoy Gareca que es el técnico de Perú dijo a veces es bueno ir de visitante a la bombonera porque pero hoy jugamos con un número 9 hasta el próximo jueves vamos saludos a toda la sala 3 comienzo de espacio publicitario